Así es, muchas gracias compañeros, me acompaña el juez Mario Díaz, el ex coordinador de los tribunales de sentencia de Francisco Morazán. Con lo ocurrido el día de ayer, juez, ¿ustedes ahora sienten temor? ¿Se sienten desprotegidos? Mire, si uno valora la situación que ocurrió el día de ayer en progreso, obviamente que se siente preocupado, porque son situaciones que nunca habían ocurrido y que han tenido un desenlace fatal para varios miembros de la policía. La igual situación pudo haberse presentado en el caso de los jueces que estaban llegando a estas causas personal auxiliar que estaban trabajando, así como muchas personas que van a hacer diferentes trámites a los edificios judiciales. En ese sentido, llama a preocupación y debe establecerse medicalismo para que esta situación no vuelva a ocurrir en un corto plazo, porque si no, al final, quien sufre es la justicia porque ve en detrimento y ve el impacto negativo que estos causan en la psiquis de la persona que son sometidas a procedimientos y también a los jueces que son los que dirigen estos procedimientos. ¿Qué estrategias se deben de tomar ahora una vez que ha ocurrido este terrible y lamentable hecho en el progreso lloro, en los tribunales a nivel nacional, sobre todo aquí en Francisco Morazán? Bueno, lo primero que debe verse es cuál es la estructura física de los edificios judiciales, si tienen las condiciones básicas de seguridad que debe tener un edificio de esta naturaleza, y luego cuando hay casos de alto impacto como el de ayer, deben tomarse medidas especiales de seguridad, de tal manera que se pueda prevenir cualquier acción que provenga de personas que están vinculadas a esa persona que está siendo sometida a proceso o a juicio. ¿Poner en marcha las audiencias virtuales? Ese es un mecanismo que tiene que implementarse a la brevedad posible, porque precisamente una de las situaciones que debe prevenir la audiencia virtual es que no haya trasiego de personas, por lo que eso significa un riesgo para la misma persona, para quienes los custodian, y para las personas que están dirigiendo el proceso penal. De igual forma, esta modalidad de testigos protegidos y de igual forma de cómo ingresaron estos hombres con el rostro cubierto, vestidos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, ¿debe de empezar a regularse? Sí, definitivamente que sí, porque en un edificio judicial no deben haber personas que estén cubiertos sus rostros, eso me parece que es impropio, sino adecuado, y precisamente eso fue uno de los mecanismos por entre los cuales los custodios de la policía fueron engañados, porque las personas que ingresaron iban con sus rostros tapados, entonces no se sabía exactamente si efectivamente pertenecían a otra de las fuerzas de la Policía Nacional o eran las personas que ingresaron el día de ayer, por eso fueron engañados, porque precisamente tenían su rostro cubierto, igual que también los propios miembros de la Policía Militar. Se habla de que la próxima semana, posiblemente el día de lunes, se va a desarrollar una importante audiencia para el cabecilla también de una estructura criminal. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a dar continuidad a la audiencia? ¿Se van a detener las mismas? ¿O qué es lo que va a suceder en estos casos? ¿Qué medidas van a tomar? Bueno, de momento no hay ninguna detención de una audiencia, pero de repente sería recomendable valorar las condiciones de seguridad, si no son las propias, pues debiera mejorarse esas condiciones de seguridad y establecer protocolos especiales para que no se repita ninguna situación grave como la que ya estamos comentando. ¿Serán también más rigurosos las entradas de los diferentes tribunales, sobre todo aquí en Francisco Morazán, con el ingreso de todas las personas que visitan estos centros? Sí, debe mejorarse la seguridad, la entrada en los tribunales es bastante libre, con pocos controles o ningunos controles, mucha gente circula sin autorización por diferentes predios judiciales, todo eso debe regularse, debe evitarse, de tal manera que se sepa exactamente quién es la persona, cuál es su propósito de una visita y para prevenir que cualquier acción pueda ocurrir en detrimento de las personas que nos movilizamos dentro de todos los edificios judiciales. ¿Podría este evento imitarse? ¿Podría volver a repetirse? Bueno, si no se toman las medidas de prevención necesarias, podrían repetirse y eso sería fatal, porque entonces eso al final viene en detrimento de la propia justicia y de los propios operadores judiciales que se verían temerosos y amedrentados con situaciones de esta naturaleza. Bien, muchas gracias al juez Mario Díaz, coordinador de los tribunales de sentencia de Francisco Morazán, en relación a los hechos acontecidos el día de ayer en El Progreso y Oro. En cámara de Manuel Rojas, les informó Nirvana Velásquez. Gracias. Muchas gracias.